Todos nos sentimos el fallecimiento de él. Nuestro pueblo está de luto. Te Petitán, en el departamento de San Vicente, amaneció de luto. Su alcalde, Guillermo Mejía Delgado, fue asesinado ayer por supuestos pandilleros, según lo confirmaron las autoridades. En este caso está relacionado a una estructura criminal de la MS. A eso de las 5 de la tarde, el Edil se encontraba en una reunión con habitantes de la Colonia 13 de Febrero de esa localidad para organizar un evento deportivo, cuando fue sorprendido por sus atacantes. Sí se han hecho dispositivos, desde el momento que tuvimos conocimiento, sí se han hecho efectivos, incluso un par de privaciones de libertad relacionadas con el hecho. Y continúa con la búsqueda, porque ya las personas ya están identificadas. En el lugar se respira una tensa calma. El presidente que le ponga la mano dura a los pandilleros, que haga algo, que tantos crímenes que ha dado a nuestro país. Sí, era uno de los mejores, conocemos, bueno, no por nosotros, sino que por la gente, que era uno de los mejores alcaldes que había, que estaban en funciones en Te Petitán. El jefe de edilicio deja tres niños en la orfandad. Era una familia con tres hijos y pues era el, digamos, la mano derecha de la mamá también, viuda. Quienes fueron testigos de su trabajo en la alcaldía durante más de cuatro años destacaron su amor por el deporte y a su municipio. Y él regalaba pelotas, equipajes, gente que no era del municipio venían a pedirle y él pues les ayudaba, incluso, verdad, no con fondos de la alcaldía, no que de su propio fondo del salario que él ganaba acá, de lo poco que él ganaba. Un tipo muy entregado a todas las actividades sociales y por qué no resaltar el deporte, le encantaba mucho el deporte. Así que siempre estaba presto a colaborar a las comunidades, que él quería mucho a su pueblo. Al funeral, poco a poco se acercaron amigos y residentes del lugar. La zona era custodiada por elementos de la Fuerza Armada. Un gran, excelentísimo alcalde, le digo, a donde él daba aquí pues mucha alimentación, mesa a mesa, aquí para mucha gente pobre necesitada. Él no miraba solo por su partido, que porque él era pues alcalde por el FMLN de acá de Te Petitán, pero él le daba también a la gente pues, verdad, que no lo apoyaban a él, verdad. Él no ocupaba pues bandera política acá. Estaba trabajando, desarrollando pues como él podía pues el trabajo acá en la comunidad social. Este sería el segundo alcalde asesinado en lo que va del año, pues en abril el cadáver de Julio Torres, alcalde de San Dionisio Usulután, fue encontrado en una finca de ese municipio. Pues sí se dio a querer mucho, verdad, por su forma de ser, su forma de compartir con los compañeros y compañeras alcaldesas. Las autoridades detallaron que dos menores de edad han sido detenidos bajo sospechas de participar en este caso y confirmaron que uno de ellos es familiar del alcalde asesinado. Desde San Vicente, con imágenes de Héctor Salazar para el noticiero, Sara Méndez.